Saludos y bienvenidos a sala de inversión. Pese al buen desempeño de la economía estadounidense mostrado en las últimas semanas a través de referencias como el producto interno bruto, los pedidos de bienes duraderos o las ventas de viviendas, es evidente que el impulso del mercado ha perdido ímpetu por razones conocidas y otras no tanto, haciendo que los inversores se lo piensen dos veces antes de apostar. Es probable que parte de la preocupación proceda de la propia mejora económica en tanto podría persuadir a la Reserva Federal para elevar los tipos de interés antes de lo que el mercado espera. El mes de abril lo inaugura Wall Street oteando Europa donde la tensión generada por el comportamiento de Rusia en Ucrania y su reciente anexión de Crimea aún dará mucho que hablar, sobre todo respecto a posibles sanciones contra Rusia y el impacto en el sector energético de la región. No obstante, con el estándar Ampour 500 oscilando en niveles cercanos a récord, la agenda macroeconómica cobra especial relevancia a la hora de decidir por cuál sector, sectores o acción o acciones apostar. Y esta semana, en el centro neurálgico de dicha agenda, se encuentra el dato de empleo y el ISM de manufacturas. Respecto al primero, los expertos anticipan que la tasa de desempleo bajará al 6,6% tras subir una décima en febrero debido al aumento del número de personas que volvió al mercado laboral animadas por una mejora de las condiciones económicas, pese a que la fuerza laboral aún se mantiene en el 63%, mínimos históricos. En cuanto a la creación de empleos, el consenso del mercado prevé 192.000 puestos de trabajo en marzo, 18.000 más que el mes anterior. Pese a que la FED suprimió el objetivo del 6,5% como indicativo de las alzas de las tasas de referencia, sin duda alguna el empleo continúa siendo un dato fundamental de cara a las próximas reuniones del Comité de Mercado Abierto. En lo correspondiente al ISM manufacturero, los pronósticos señalan una lectura del 54% en marzo, un aumento de ocho décimas porcentuales, el cual afianzaría la recuperación mostrada en febrero cuando la actividad fabril nacional se aceleró desde el menor ritmo en ocho meses gracias a los nuevos pedidos. Otra referencia sectorial serán los pedidos a fábrica con un incremento de medio punto porcentual estimado en febrero. Y sin salir del sector pero en el ámbito regional habrá que seguir al PMI de Chicago para el que sin embargo se espera una merma de seis décimas al 59,2% en marzo por el impacto negativo de las nevadas y las bajas temperaturas. La economía de servicios protagonista de las mejoras del mercado laboral tendrá su momento destacado con la publicación del ISM de servicios que posiblemente se acelere el crecimiento al 53,2% en marzo luego de bajar inesperadamente al 51,6% su menor nivel desde febrero de 2010. Desde la perspectiva del consumo y también un muy buen indicativo del crecimiento llegan las ventas de vehículos cuya demanda habría aumentado en medio millón de unidades hasta 15.800.000 automóviles en marzo. Por último es posible que el déficit comercial estadounidense se mantenga por encima de los 39.000 millones de dólares en febrero en un rango cercano al mantenido durante 2013. Desde Nueva York, Mónica Coronati para Sala de Inversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!